Hola queridas familias chilenas y hermana Mariana. Nosotros somos los chicos que compartimos con sus hijos muchas horas del viaje porque nos tocó viajar todos juntos en el bus B y bueno, de corazón les comparto que fue una experiencia muy linda y a mí lo que más me impactó del Grupo de Chile es la alegría y el servicio. En muchos momentos nos hemos cruzado y nos han ayudado a volverlos que para mí, o sea, me han edificado. Muchas gracias. Bueno, yo les quería mandar un beso a todos y a todas y les quería decir que compartimos momentos muy lindos le quería decir que compartimos momentos muy lindos durante el viaje fue muy lindo conocerlos y espero que algún día volvamos a juntarnos podamos encontrar nuevamente para compartir lindos momentos como los que pasamos en el viaje. Bueno, chicos, les quería decir que muchas gracias por haberme hecho pasar un muy buen momento en el viaje me alegraron esos agotadores de viaje en colectivo bus para ustedes y bueno, no sé, mandamos un saludo a Piper el piloto en nuestra coreografía de avión y cuando quieran nos juntamos para hacer de nuevo de azafata con Cami y nada, se los extraño mucho. Saludos. Bueno, chicos, yo quería decirles que me encantó haberlos conocido realmente disfruté mucho el viaje en colectivo que realizamos con ustedes que pudieron comunicarse, hablar con nosotros y no fuimos solamente Argentina y Chile sino que fuimos un solo grupo y realmente pasó un momento re lindo. Gracias. Bueno, chicos, yo quería decirles gracias porque gracias a ustedes puede descubrir el significado del viaje y todo lo que Dios tenía para mostrarnos a todos y supongo que en la amistad que encontré en ustedes vi reflejado todo el amor de Dios para nosotros y bueno, espero volver a verlos eso, tengo muchas, muchas ganas de volver a verlos igual que todos los chicos, creo así que, bueno, no creo, es así tenemos ganas de volver a verlos y bueno, esperamos que nos empiezan a ver ustedes Hola, chicos Bueno, también agradecerles por todos los momentos vividos la verdad que hicieron que nuestros días fueran muy lindos disfrutamos muchísimo conocimos con gente linda y la verdad que eso ayudó muchísimo al viaje creo que tú Bueno, esto va a haber que cortarlo Perdón, perdón, perdón Bueno, ya hay mucha Bueno, hay muchos chicos del grupo que como verán no pueden estar porque aquí, ahora en la Argentina es de siesta y trabajan varios son maestras Agustina está trabajando en Córdoba secretarias pero nos fuimos comunicando y les mandan un beso grande a cada uno Bueno, termino yo Bueno, la verdad que hicieron de mi viaje una experiencia muy linda era algo que necesitaba en mi vida para que mi fe sea firme y bueno y de nuevo agradecerles y los esperamos por La Rioja ya saben a qué a morirse de calor, obviamente y bueno, están más que invitados y van a tener creo que 18 puertas abiertas para recibir un beso Bueno, yo también quiero agradecerles por los momentos vividos que fueron cosas felinas experiencias inolvidables que me ayudan mucho a ver las comis y las exas Muchos besos ¡Y JMJ! ¡Y el firme, hermano!